La Casa de Antigüedades Capítulo 68 Estancias iluminadas, chimeneas resplandecientes, rostros alegres, la música de voces contentas, amables palabras de bienvenida, corazones esponjosos y lágrimas de felicidad. ¡Qué cambio tan grande! Pero sí, a tales delicias se acerca Kid Presuroso. Sabe que están esperándolo y teme morirse de alegría antes de estar con quienes ama. Durante todo el día lo han preparado para este momento. Antes le han comunicado que no partirá al día siguiente con los demás deportados. De manera gradual, le hacen saber que han surgido motivos concretos para replantear su causa, que se están haciendo pesquisas y que es muy posible que acaben indultándolo. Al caer la tarde, lo llevan a una sala en la que se hayan reunidos varios señores. Entre ellos se encuentra el bueno de su amo, que se acerca a cogerlo de la mano. Kid oye decir a alguien que se ha probado su inocencia y que, por tanto, queda indultado. No puede ver al que ha hablado, pero se vuelve hacia la voz y, cuando va a decir algo, pierde el conocimiento. Lo hacen volver en sí y le dicen que debe mostrarse fuerte y portarse como un hombre. Alguien añade que piense en su pobre madre. Pero es precisamente por pensar tanto en ella por lo que la feliz noticia lo ha dejado exánime. Se arremolinan a su alrededor y le hacen saber que la verdad se ha difundido por doquier y que toda la ciudad y el país entero sienten una gran simpatía por él y lamentan su infortunio. Pero él no tiene oídos para eso. Sus pensamientos, por el momento, no van más allá de su casa. Se ha enterado su familia. ¿Qué ha dicho su madre? ¿Quién le ha dado la noticia? No habla de otra cosa. Le dan a probar un poco de vino y charlan amigablemente con él hasta que lo encuentran más sosegado. Kidd les da las gracias. Ha quedado en libertad. El señor Garland piensa que, si se siente mejor, es el momento de marcharse. Los señores se apiñan a su alrededor y le dan la mano. Él se siente muy agradecido por el interés que le prodigan y por las amables promesas que le hacen. Pero vuelve a quedarse sin habla y no habría podido mantenerse en pie de no haberse apoyado en el brazo de su amo. Mientras atraviesan los tétricos pasillos, los funcionarios de servicio lo felicitan, a su manera ruda, por su puesta en libertad. El guardián del periódico está entre ellos, pero su actitud no es del todo cordial. Hay cierto desabrimiento en sus cumplidos, pues tiene a Kidd por una especie de intruso, por alguien que ha sido admitido en aquel lugar haciéndose pasar por lo que no es, que ha disfrutado de un privilegio sin estar debidamente acreditado. Puede que sea un joven honrado, piensa, pero allí no se le ha perdido nada, y cuanto antes se vaya, mejor. La última puerta se cierra detrás de él. Han franqueado el muro exterior y ya está al aire libre, en la calle, en la que tan a menudo ha pensado cuando estaba encerrado entre aquellos muros sombríos, la calle que ha aparecido en todos sus sueños. Parece más amplia y más animada que nunca. Hace una noche de perros y, sin embargo, qué alegre y festiva le parece. Uno de los señores, al despedirse de él, le ha dado algo de dinero. No lo, ha contado, pero, cuando han dado unos pasos más allá del cepillo para reclusos pobres, pues, vuelve rápidamente para echarlo dentro. El señor Garland, que tiene un coche esperando en una boca calle, le dice a Kid que suba y al cochero que ya puede partir. Al principio, avanzan al paso, con antorchas alumbrando el camino a causa de la espesa niebla. Pero, conforme se alejan del río y van dejando atrás la ciudad, se arriesgan a ir a un paso más rápido. Con todo, incluso al galope, a Kid le parece que van demasiado despacio. Cuando se acerca el final del viaje, pide ir con más lentitud y, cuando ya se divisa la casa solariega, ruega detenerse un momento, solo un par de minutos, el tiempo suficiente para respirar un poco. Pero no se detiene, pues el anciano caballero eleva la voz, los caballos reanudan el trote y ya están junto a la puerta del jardín. Al otro lado se oye un rumor de conversaciones, de pisadas. Se abre la puerta. Kid entra a toda prisa y, sin saber cómo, tiene a su madre colgada del cuello. Está también la fiel madre de Bárbara, de nuevo con el bebé en brazos, como si no lo hubiera soltado desde aquel triste día en que tenían tan pocas esperanzas de poder sentir semejante alegría. Allí está, pues, y que el cielo la bendiga, llorando a lágrima viva y sollozando como nunca antes ha sollozado mujer alguna. Y está la pequeña Bárbara, pobre pequeña Bárbara. Mucho más delgada y mucho más pálida y, sin embargo, tan guapa, temblando como una hoja y apoyada en la pared. Y está la señora Garland, más elegante y amable que nunca, que se cae al suelo mareada antes de que nadie pueda ayudarla. Y está el señor Abel, sonándose violentamente la nariz y con ganas de abrazar a todo el mundo. Y está el caballero soltero, que parece multiplicarse y que no para ni un instante. Y está el bueno, querido y pensativo pequeño Jacob, sentado solo en el último escalón, con las manos posadas en las rodillas como un adulto, llorando terriblemente, pero sin molestar a nadie. Y todos sin saber qué hacer e incurriendo en toda suerte de tonterías. Pero, cuando todos se han tranquilizado un poco, y empiezan a hablar con normalidad y a sonreír, resulta que Bárbara, la pequeña Bárbara afectuosa, gentil y locuela, ha desaparecido, y la encuentran desvanecida en el saloncito contiguo, desvanecimiento del que pasa una suerte de histeria, e histeria de la que pasa un nuevo desvanecimiento. En fin, que se encuentra tan mal que, a pesar de una terrible cantidad de vinagre y agua fría, apenas si se siente algo mejor de lo que estaba al principio. Entonces interviene la madre de Kit y dice que por qué no va Kit a hablarle. Y Kit dice. Claro que sí, y acude. Y susurra. Bárbara, y la madre de Bárbara le dice que es Kit, y Bárbara pregunta, con los ojos cerrados todo el tiempo. ¿De verdad es él? Y la madre de Bárbara contesta. Pues claro que lo es, cielo. Ya no le pasa nada. Y para asegurarle otra vez que está sano y salvo, Kit le habla de nuevo, y entonces a Bárbara le entra un ataque de risa seguido de un ataque de llanto, y a continuación la madre de Bárbara y la madre de Kit se miran asintiendo con la cabeza y hacen como si la reprendieran, pero gracias sean dadas al cielo. Con ello han conseguido que vuelva en sí más rápidamente y, siendo madres experimentadas que saben percibir los primeros síntomas de una recuperación, consuelan a Kit asegurándole que ya está del todo bien y le dejan que vuelva al lugar del que ha venido. ¡Qué maravilla! En aquel lugar, que es el gran salón, hay garrafas llenas de vino y toda clase de exquisiteces dispuestas de manera fastuosa, como si Kit y sus amigos fueran de la sociedad más selecta. Y ahí está el pequeño Jacob, que va derecho hacia una tarta de fruta casera con el ojo puesto en los higos y naranjas que se van a servir y aprovechando el tiempo de la mejor manera posible, podemos creerlo. En cuanto entra Kit, el caballero soltero, nunca se vio a un caballero más atareado, llena todos los vasos y brinda su salud y le dice que nunca le faltará a un amigo mientras él viva, y eso mismo declaran también el señor Garland, la señora Garland y el señor Abel. Pero esta muestra de atención y de amistad no es todo, pues el caballero soltero ha sacado de su bolsillo un enorme reloj de plata que marca la hora con increíble precisión, y en cuyo dorso aparece grabado el nombre de Kit, con florituras alrededor, e inmediatamente le hace entrega del mismo, pues lo ha comprado expresamente para él. Podemos estar seguros y tranquilos de que el señor y la señora Garland por su parte aluden a los regalos que le tienen a sí mismo reservados, y lo mismo el señor Abel, y de que Kit es en este momento el más feliz de los mortales. Queda todavía un amigo al que no ha visto y, como no resulta fácil introducirle en el círculo familiar por tratarse de un cuadrúpedo calzado con herraduras, Kit aprovecha la primera oportunidad que se le presenta para escabullirse y dirigirse a toda prisa al establo. En cuanto pone la mano en el pestillo, el pony exhala el relincho más fuerte que ningún pony ha podido exhalar jamás y, antes de que Kit haya cruzado el umbral, empieza a corcovear en su cuadra completamente a sus anchas, pues no tolera la indignidad de un ronzal, loco por darle la bienvenida. Y cuando Kit se acerca para saludarlo, él le restriega el hocico en el abrigo y le hace las carantoñas más cariñosas que ningún pony ha hecho jamás a un ser humano. Para Kit, esta es la guinda que corona tan magnífica recepción. Pasa el brazo alrededor del cuello de Whisker y lo abraza. ¿Pero acaso no ha entrado Bárbara? ¡Ah, qué bonita está de nuevo! Sin duda ha ido a mirarse en un espejo después de volver en sí. ¿Cómo es que a Bárbara se le ha ocurrido venir al establo? Porque, desde que se ausentara Kit, el pony no quería tomar comida de otras manos que no fueran las de ella. Así, Bárbara, sin saber que Chistoper está aquí, echa un vistazo al interior para ver si todo está en orden y se tropieza con Kit. ¡Qué colorada se ha puesto Bárbara! Puede que Kit haya acariciado al pony lo suficiente. Puede que haya cosas mejores que acariciar ponis. Lo cierto es que Kit lo deja por Bárbara y le expresa a ésta su deseo de que se encuentre mejor. Sí, Bárbara se encuentra mucho mejor. Teme, y aquí mira al suelo y se ruboriza más todavía, que la considere un poco tontuela. No, en absoluto, protesta Kit. Bárbara se siente muy contenta al oír esto y tose. Ejem. La tos más ligera que se puede oír. ¡Qué pony tan discreto cuando quiere! Está completamente callado, como si fuera de mármol. Tiene una mirada cómplice. Claro que cuando no la ha tenido. Apenas si hemos tenido tiempo para darnos la mano, Bárbara, expresa Kit. Bárbara le longitud de un brazo no es gran cosa. El brazo de Bárbara no era largo, y además no lo tenía extendido, sino un poco plegado. Kit estaba tan cerca cuando se dieron la mano que vio una pequeña lágrima brillando en una pestaña. Era natural que quisiera mirarla, sin decirle nada a Bárbara. Era natural que Bárbara levantara los ojos inconscientemente y se encontrara con los suyos. Y no era natural que, en aquel instante, sin ninguna premeditación, Kit besara a Bárbara. La besó, fuera natural o no. Bárbara dijo. Me da vergüenza, pero dejó que la besara dos veces. Kit habría podido besarla tres veces si el pony no hubiera pataleado con fuerza y sacudido la cabeza repentinamente invadido por una oleada de alegría, lo que asustó a Bárbara y la hizo salir corriendo, pero no a dónde estaban su madre y la de Kit, para que no notaran sus mejillas encendidas y no le preguntaran el motivo. Picaruela Bárbara. Cuando remitieron los arrebatos de júbilo entre la concurrencia, entre Kit y su madre, entre Bárbara y la suya, entre el pequeño Jacob y el bebé, y cuando ya habían terminado de cenar. Lo que no hicieron precipitadamente, pues iban a quedarse a dormir allí, el señor Garland llamó a Kit y, después de llevarlo al salón contiguo para hablarle confidencialmente, le dijo que tenía aún algo que comunicarle, algo que lo sorprendería. Kit se puso tan nervioso y tan pálido al oír aquello que el anciano caballero se apresuró a añadir que se trataba de una sorpresa agradable, tras lo cual le preguntó si estaría dispuesto a emprender un viaje a la mañana siguiente. Un viaje, señor. Preguntó Kit. Sí, en mi compañía y la de mi amigo de la habitación contigua. ¿Puedes adivinar el destino? Kit empalideció aún más y sacudió la cabeza. ¿Cómo que no? Seguro que lo adivinas si lo intentas un poco. Kit murmuró algunos términos vagos e ininteligibles, si bien pronunció claramente las palabras la señorita Nell tres o cuatro veces, sacudiendo la cabeza convencido de que no podía tratarse de eso. Pero el señor Garland, en vez de decirle inténtalo de nuevo, como Kit creía que le pediría, le dijo seriamente que había acertado. Se ha descubierto el lugar donde se encuentran refugiados, aseveró, por fin. Y ese será el destino de nuestro viaje. Kit preguntó titubeando cuál era el lugar, cómo lo habían descubierto, desde hacía cuánto tiempo y si ella se encontraba bien y feliz. Feliz si se encuentra, de eso no cabe duda, lo tranquilizó el señor Garland. Y bien espero que se encuentre pronto bien. Ha estado débil y enferma, según he sabido. Pero ya se encuentra mejor, según las esperanzadoras noticias recibidas esta mañana. Siéntate, y oirás el resto. Sin atreverse apenas a respirar, Kit hizo lo que se le pedía. El señor Garland le contó entonces que tenía un hermano, de quien recordaba haberle hablado ya alguna que otra vez y cuyo retrato, pintado cuando era joven, colgaba en el salón principal. Que este hermano vivía muy lejos de allí, en una zona rural, en la casa de un clérigo de cierta edad con el que le unían lazos de amistad de este joven. Que, aunque se querían como buenos hermanos, llevaban muchos años sin verse, si bien se carteaban de vez en cuando, esperando tener una oportunidad para darse la mano, pero dejando pasar el presente, como suelen hacer los hombres, que al futuro lo tornan pasado. Que este hermano, de temperamento afable, tranquilo y retraído, parecido al señor Abel, era muy amado por la gente sencilla del pueblo donde vivía, la cual, objeto constante de su caridad y benevolencia, sentía verdadera veneración por él, al que llamaban con el nombre del bachiller. Que dichos particulares habían llegado a su conocimiento muy lentamente y en el transcurso de los años, pues el bachiller era de esas personas cuya bondad rehúye la luz, y que sienten más placer en descubrir y ensalzar las buenas acciones de los demás que en divulgar las propias, aunque éstas sean mayores. Que, por este motivo, raras veces les hablaba de sus amigos, si bien últimamente se había encariñado tanto de dos de ellos, una niña y un anciano, con quienes se había mostrado muy generoso, que había dedicado una carta entera a hablar de ellos, relatando de tal manera su vida errante y el amor recíproco que se profesaban, que le había resultado difícil no emocionarse e incluso echarse a llorar al leerla. Que él, el destinatario de aquella carta, había concluido que estas dos personas que el cielo había confiado al cuidado de su hermano eran los vagabundos que con tanto a Inko andaban buscando. Que había escrito para obtener ulteriores informaciones y despejar toda duda al respecto. Y que aquella misma mañana le había llegado una carta que confirmaba plenamente su impresión y que era la causa inmediata de que se proyectara dicho viaje, que iban a emprender sin mayor dilación al día siguiente. Y ahora, concluyó el anciano, levantándose y poniendo una mano sobre el hombro de Kit, es menester que vayas a descansar, pues un día como el que has pasado hoy puede dejar muy fatigado al hombre más robusto de la tierra. Buenas noches, y quiera el cielo que sea un viaje venturoso.